La riqueza de este mundo no sirve de nada si no tienes a Jesús en ti. La fama ni el dinero no sirven en esta tierra si no tienes a Jesús en ti. La riqueza que te ofrece, su palabra es más dulce que la miel en mi ser. Hoy contemplo su presencia, su sangre me ha dado salvación. Mejor es el pobre que rico no agrada al Señor. Mejor es el pobre que rico no agrada al Señor. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. para escuchar amanecer a su canto. El fin del mundo se acerca, lo dice la profecía, que ya se acerca el día, que Cristo volverá. Que ya se acerca el día, que Cristo volverá. Muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta. Ya por los aires en vuelo triunfar, en Buda se estará. Ya por los aires en vuelo triunfar, en Buda se estará. La hora ya resplandece, ya es hora de alzar el duelo. Hay fiesta en el cielo, por ti, oh pecador. Hay fiesta en el cielo, por ti, oh pecador. Muy pronto viene Cristo, su iglesia levanta. Ya por los aires en vuelo triunfar, en Buda se estará. Ya por los aires en vuelo triunfar, en Buda se estará. Los que han lavado sus almas, y la sangre del Cordero, serán los invitados. El reino celestial, serán los invitados. El reino celestial, serán los invitados. Y ahora ya resplandece, ya es hora de alzar el duelo. En Buda se estará. Ya por los aires en vuelo triunfar, en Buda se estará. Mi Cristo pronto viene a levantar su pueblo Los que están esperando Los llevará al cielo Así lo ha prometido No dice en su palabra Que en una nube blanca Mi Cristo volverá Porque tú no le aceptas A Cristo mi salvador Si Cristo es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Jesucristo Si Cristo es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Y nadie viene al Padre Si no es por Jesucristo Si Cristo es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Jesucristo Este canto es un mensaje Escucha con devoción Escucha con devoción Mañana atardecerá Mañana atardecerá Tal vez ya no existirá Hoy es tiempo aceptable Día de la salvación Dios no es por Jesucristo Dios no quiere que te pierdes Supongamos Ya no es por Jesucristo No es por Jesucristo No es por Jesucristo Hoy es tiempo aceptable Día de la salvación En su profundo amor por mi salvador Vino del cielo y honor redención Tu vida de pecar debes abandonar Confiando en Cristo por tu salvación Os sigo al amor de Cristo el salvador Nuestra salud compró Cuando en la cruz murió Tan grande fue el amor De nuestro Redentor Que por nosotros su vida entregó Perdido y sin luz Nos encontró Jesús Y en el Calvario su vida entregó Por nuestra bendición Mostró su compasión Cuando en la cruz Y en la cruz murió 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 Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso es verano, Dios me ama a mí. Los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando veo los cielos, las estrellas del universo, cuando veo los cielos, las estrellas del universo, puedo comprender el gran poder de mi Señor. Puedo comprender el gran poder de mi Señor, ya sé, puedo elevar mi voz al gran creador. Ya sé, puedo elevar mi voz al gran creador del universo. Cuando veo los cielos, las estrellas del universo, cuando veo los cielos, las estrellas del universo. Puedo comprender el gran poder de mi Señor, puedo comprender el gran poder de mi Señor. Ya sé, puedo elevar mi voz al gran creador. Ya sé, puedo elevar mi voz al gran creador del universo. Puedo comprender el gran creador del universo. Puedo comprender el gran creador del universo. Vuelva cada día de los, y volamos, ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, y dirá esta ordeña, busca a Dios, pierde el hombre su vigor, se marchita con amor, desvanece con vapor, busca a Dios. Como el rey aprizaba, hasta entrar al vasto mar, déjase a la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, y dirá esta ordeña, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera constricción, porque su Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios... Busca a Dios... Busca a Dios... Busca a Dios... Siempre tanto tengas tiempo, busca a Dios... Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, y dirá esta ordeña, busca a Dios. Dios Acude Señor junto a mí No se ha confundido jamás Los malos quieren que mi vida Por siempre se ahuda en el campo del mal Pero sé que tú me guiarás Por sendas del bien y del mal Tomando mi mano Llevarás mi alma Hasta el objetivo alcanzar Yo soy de ti No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me siento capaz De luchar Ayúdame Quiero llegar A la mansión De tu soy paz A veces siento desmayar A causa de tanta maldad Las pruebas llegan A mi vida Y siento enseguida La fuerza del mal Pero en este instante No me dejes caer en el mar Si solo estoy Si solo estoy No me siento capaz De luchar Ayúdame Ayúdame Quiero llegar A la mansión De tu soy paz Mira que el verano Ya muy pronto Viene Mira que la higuera Ya se estremeció Acontecimientos En el mundo entero Son los cumplimientos Que Cristo anunció Ahora darte Prisa Y aceptar Señor Mira cuántos Desprecian Al Salvador Mira que en el cielo Hay una mansión Para aquel Que goza De su salvación Mira que en el cielo Hay una mansión Para aquel Que goza De su salvación Mira que el cordero Viene ya en las nubes Para arrebatar Los suyos Él vendrá A los ya salvados Llevará Con gozo Tú recibe a Cristo Porque tiene ya Ahora darte Prisa Y aceptar Señor Mira cuántos Desprecian Al Salvador Mira que en el cielo Hay una mansión Para aquel Que goza De su salvación De su salvación Tú también Amigo Lejos Vas De Cristo Ya no Más Rechaces A tu Salvador Ya no Lo Desprecien Ya no Lo Desprecien Más Recibe a Cristo Porque viene ya Ahora darte Prisa Y aceptar Señor Mira cuántos Desprecian Al Salvador Mira que en el cielo Hay una mansión Para aquel Que goza De su salvación Mira que en el cielo Hay una mansión Para aquel Que goza De su salvación Amigo Cristo Te ama Cuanto Te ama El Señor Y Él Ha Venido A salvarte Porque Es Nuestro Salvador Y Él A mí Me contesta Cuando Me ponga A orar Él Dice Que sólo Él Sana Y que Es Nuestro Salvador Y Yo Luego Medité Y en Dios Me puse A pensar Que sólo En Jesucristo Puedes Encontrar La paz Amigo Si estás Sediento Ven A Aceptar Señor Él Sí Puede Perdonarte Porque Es Nuestro Salvador Y Él A mí Me Contesta Cuando Me Ponga A orar Él Dice Que sólo Él Sana Y Que Es Nuestro Salvador Y Yo Luego Medité Y En Dios Me Puse A Pensar Que sólo En Jesucristo Puedes Encontrar La paz En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo